¡Ok! Esclavitud Lo que tú sufres Gastas dinero que no tienes Pa' el precio dañe lo que quieres Y así tener Buena figura Buena apariencia Para que aceptes la sociedad Esclavitud Esclavitud Algo sufre De grande poder Para verse bien Pasión por dentro Reñemos por fuera La máscara llena para la realidad ¡Abrón, bueno, bueno!